La avena a la avena, avena sativa, es un cereal, al igual que el arroz. Su tamaño de la planta puede variar entre 0,61,50 metros y de una sola planta puede salir varias cañas. Sus flores tienen una forma radiada. Su cultivo, originalmente, no fue tan importante como el trigo y la cebada, debido a que era usada, sólo como pienso para el ganado caballar y no era destinada para el consumo del hombre. Sin embargo, en la actualidad, se usa para la fabricación tanto de pienso compuesto como de harina y copos de avena para la alimentación humana. Propiedades curativas de la avena Controla el apetito La avena produce una sensación de saciedad y, por esa razón, se recomienda su consumo en el desayuno para no sentir hambre entre comidas, lo que evitará comer de más. Reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y cáncer La avena es, inclusive, antioxidante, ya que contiene sustancias como los tocotrienoles que ayudan a controlar los radicales libres, partículas que dañan las células y que pueden provocar enfermedades cardíacas y hasta el cáncer. Baja el colesterol La avena contiene fibra que atrapa el colesterol malo o LDL y la expulsa del organismo mientras que deja intacto el colesterol bueno o HDL. Según estudios dos porciones de avena al día, una taza de avena y una taza de salvado de avena, disminuye el colesterol en un 5%. La avena contiene, también, unos compuestos llamados saponinas que capturan a los ácidos biliares lo cual resulta positivo ya que un alto nivel de ácidos biliares puede incrementar el nivel de colesterol. Remedios populares y recetas de belleza con la avena Remedio con la avena para reducir el comezón de hiedra venenosa o de la varicela Moler una taza de hojuelas de avena hasta pulverizarlas, introducirlas en una media de nylon limpia y ponerla debajo del grifo de agua de la bañera. Llenar esta con agua tibia y remojarse por 30 minutos. Puede aplicar la bolsa de avena directamente en el sarpullido o erupciones con lo cual ayudará a refrescar y evitar la molesta picazón. Remedio con avena para bajar el colesterol malo o LDL Cortar dos manzanas verdes en pedazos, retirar el corazón y luego colocar en la licuadora junto a 4 cucharadas de avena y 2 tazas de leche. Licuar brevemente para evitar que se forme una espuma demasiado densa. Tomar un vaso diario de este licuado especialmente en ayunas. Remedio con la avena para el reumatismo Mezclar dos tazas de avena y una de agua, calentar en el microondas por un minuto. Dejar entibiar, aplicar esta preparación en las áreas donde se sienta dolor del reumatismo y dejar puesto por unos 10 minutos. Pasado ese tiempo, enjuagar con agua tibia. Remedio con avena para combatir el cansancio Verter una taza de plátanos, banano, en cubos, medio taza de avena, una cucharada de miel y un vaso de leche descremado en una licuadora y licuar por unos instantes. Tomar un vaso cada tercer día después del desayuno o cada vez que se sienta cansancio. Remedio con avena para la anemia Batir cinco hojas de espinaca desinfectadas, una taza de avena y un vaso de leche descremada por unos instantes. Tomar cada tercer día. Las personas que padezcan enfermedades del riñón deben abstenerse de consumir este licuado en exceso. Remedio con avena para el estreñimiento Licuar un vaso de leche descremada fría, cinco cucharadas de avena y dos rebanadas de papaya pelada, sin semillas y en trozos hasta obtener una mezcla suave. Tomar un vaso de este licuado mientras se presente esta dolencia. Remedio con avena para la diabetes Licuar 100 g de fresa, 100 g de zarzamora, cuatro cucharadas de avena cruda en 500 ml de leche hasta obtener una consistencia suave. Beber un vaso diario de este licuado. Receta de belleza con avena para exfoliar Mezclar dos cucharadas de avena molida con una de yogur natural y otra de miel. Frotar con suavidad el rostro con esta preparación haciendo movimientos circulares y aclarar con agua tibia. Luego, secar bien el rostro dando golpecitos con una toalla y, por último, usar el hidratante habitual. Realizar esta exfoliación dos veces por semana si la piel es grasosa remedio con avena para aliviar los pies adolorados e irritados, especialmente para casos de callos y callosidades. Cocer medio taza de harina de avena en una cacerola grande, asegurándose de añadir sólo suficiente agua como para obtener una consistencia similar a la de una sopa. Mientras está todavía tan caliente como sea tolerable, verter el cereal en un recipiente lo suficientemente amplio como para acomodar los pies y dejarlo en la preparación durante aproximadamente 20 minutos. Recetas saludables con avena remedios populares.com en Facebook remedios populares.com en Twitter remedios populares.com en Youtube remedios populares.com en Google Más medicina alternativa, acupresión, arcilloterapia, aromaterapia, auriculoterapia, ayurveda, cristaloterapia, cromoterapia, frutoterapia, hidroterapia, hieloterapia, meopatía, musicoterapia, las flores de baile, masaje terapéutico, meditación, reiki, risoterapia, tratamientos con compresas, yoga, vapoterapia, descarga, el Evooc, reducir su colesterol de manera natural, remedios colesterol.com en Google Recetas saludables para combatir el colesterol, trucos caseros para la limpieza del hogar, trucos caseros y remedios con bicarbonato de sodio, leche, miel, papa, vinagre, yogur, sitios de interés, infusiones medicinales, recetas de jugos curativos, consejos de belleza, trucos caseros, remedios a adelgazar, temas más consultados en belleza, alimentos que rejuvenecen, caída de cabello, caspa, celulitis, estrías, vermas, remedios, hipertensión, receta saludable con avena sostenido 1, pan de avena y salvado tostado Ingredientes 1,5 tazas de hojuelas de avena 1,5 taza de linaza 1,5 taza de salvado de trigo 1,5 taza de harina 1,5 taza de azúcar 1,5 mascavada clara Compactada 2 gritas De polvo de hornear 3 cuartos de grita De sod 1,5 tazas de yogur natural descremado 2 tercios de taza de miel 1 huevo grande 1 taza 150 g De pasitas oscuras Precalentar el horno A 175 grados C Engrasar un molde de 22 x 12 cm Colocar la avena, la linaza y el salvado en una lámina para horno y hornear 9 minutos o hasta que la avena esté dorada Pasarlos a un procesador de alimentos para que sean molidos finamente Pasar la mezcla de avena a un tazón grande Agregar la harina, el mascavado, el polvo para hornear y la sal En otro recipiente, mezclar el yogur, la miel y el huevo En el centro de los ingredientes secos hacer un hueco y verter allí la mezcla de yogur, mezclando hasta que se integre todo Agregar las pasitas y revolver Verter la masa en el molde engrasado, emparejando por encima Hornear durante 1 hora y 20 minutos, o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio Dejar enfriar 5 minutos en el molde y después dar vuelta al pan y dejar enfriar Receta saludable con avena sostenido 2 granola de avena y nueces Ingredientes secos 2 tazas de copos de avena 3 tazas de germen de trigo 1 taza de trigo desmenuzado 1 taza de salvado 1 taza de dátiles picados 1 taza de pasas 1 taza de manzanas secas picadas 1 taza de anacardos descascarados 3 tazas de leche en polvo 1 taza de semillas de girasol 1 taza de semillas de calabaza 3 cuartos Taza de papaya seca picada Ingredientes líquidos 1 taza de miel 1 octavo de taza de almíbar de arce puro 1 octavo de taza de melaza 1 cucharada de vainilla pura 1 cucharadita de canela 2 cucharaditas de cardamomo Preparación sobre una buena tabla de picar alimentos Y con una cuchilla china de picar vegetales o con un cuchillo francex afilado Comience a picar y cortar todos los ingredientes secos en diminutos pedacitos El tamaño depende de su propia preferencia Mezcle bien todos los ingredientes a mano con una cuchara de madera en un tazón grande Combine los ingredientes secos con el líquido Revuelva hasta que todo esté uniformemente mezclado Engrase con un poco de lecitina una fuente de horno muy honda Luego vierta, con una cuchara, la mezcla en una capa pareja Horne de un medio a dos horas a 225 f Horne un poco más si desea obtener una consistencia seca y crocante Suficiente para aproximadamente 13 tazas Coma un tazón todas las mañanas como desayuno y como una merienda de medianoche